Si en las nuevas no desmayo me faltan fuerzas Si mi fe un grano de arena nunca puede igualar Si el camino se hace fuerte y el enemigo a mi me aflige Yo quiero ser humilde y caminar en tu verdad Caminar en tu verdad Si el gesto de mi cruz me tumba de rodillas Tu grandeza que me humilla, miro y me levantaré Si me enfrento a las tinieblas cuando el sol su luz declina Tu serás mi fortaleza y contigo he de crecer Si me enseñas a vivir Enseñame a vivir como tu viviste Entregarte a con mi causa sin pedirme algo igual Enseñame a vivir como tu viviste Mi bendito en la pureza y humildad encontrarás Si el gesto de mi cruz me tumba de rodillas Tu grandeza que me humilla, miro y me levantaré Si me enfrento a las tinieblas cuando el sol su luz declina Tu serás mi fortaleza y contigo he de crecer Si me enseñas a vivir Enseñame a vivir como tu viviste Me entregaste por mi causa sin pedirme algo igual Enseñame a vivir como tu viviste Enseñame a vivir como tu viviste No desmayaré Si conmigo vas Si conmigo vas Tu palabra hoy me alientará Y contigo he de crecer Y contigo he de crecer Si me enseñas a vivir Si me enseñas a vivir Gracias por ver el video.